Música ¿Héctor, verdad? Lourdes, mucho gusto Permiso ¿De este Sir Living? Ajá Nací en un barrio donde... ¿Bastante hambre? Sí Por eso tengo el corazón mirando al sur La mesada y el bajo mesada quedan, ¿no? Sí, la cocina también Permiso, paso al patio Sí Discúlpame Perdón Sí, 35 por 6 Mira Lourdes, llámalo a Negrito que quiero limpiar la cocina Negrito, vení Que si no mamá te va a poner blanquito Lindo, ¿no? Sí, la verdad que sí La sombra de la Santa Rita te va a encantar Sí, pero pensaba usarlo para trabajar Tendría que hacer un galpón Qué pena Faltaría la habitación, ¿no? Ah, sí, por acá Es la más grande La puerta te da el patio Vamos Al galpón Bueno, ya lo hemos visto todo La verdad me gustó mucho Pensalo Tenés ya mi teléfono o cualquier cosa No es necesario Mañana paso por la inmobiliaria Dejo la seña Además vos te tenés que ir pronto, me dijiste En realidad no tanto Hablamos, dale Ok Hasta luego Adiós Nací en un barrio Donde el lujo fue un albúrro Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi viejo fue una abeja en la colmeja Las manos limpias El alma vuelta Y en esa infancia la templanza me forjó Después la vida mil cabidos me tendió Y supe del magnate y del taúl Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazgo La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la garapilla de cara al sol Mi barrio fue una planta de jazgo Mi barrio fue mi gente que no estaba Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazgo Mi barrio fue una planta de jazgo